El trabajo detallista y minucioso de los creadores de cine de anime japonés ya no es un misterio para nosotros. Con las sensaciones de los visitantes que han pasado por la exposición Proto Anime Cat, te damos la bienvenida a la Casa Encendida, Centro Sociocultural de Obra Social Caja Madrid. La Casa Encendida presenta originales pintores, pintores, fotografías y películas de algunos de los más importantes animadores de Japón de las últimas décadas. En esta exposición, nos centramos en la ciencia ficción y en los pintores de la ciencia ficción en la ciencia ficción. Es una parte muy pequeña de lo que existe en el universo de la ciencia. La Casa Encendida es muy profunda, pero al mismo tiempo es muy seriable. Lo puede ver mucha gente, se puede reproducir rápidamente y puede llegar mucho más que otras artes que están más ligadas al museo. Es sobre historias, personajes, franches, marketing de televisión, advertenimiento, todas las cosas que no esperas en un museo. Me gustaría saber un poco más del making-of de las películas. Me parece muy curioso. Cada posición en la producción tiene una tarea específica específica. Hay un diseñador de personaje, un artista de historia, un diseñador de la ciencia, un artista de la ciencia. Estas son las finales. Estas son las escenas. Si piensas de un teatro, esa es la escena. Y estas son los personajes que juegan en esta escena. La verdad es que me ha gustado, me ha sorprendido porque nunca había visto el dibujo de los fondos y luego lo que es la animación después. Me ha gustado ver sobre todo todas las pinturas y luego la proyección que tenéis ahí en el cubo, que se ven las mismas pinturas que hay con la gentecilla paseando y moviéndose. Me ha gustado. No sabía muy bien a lo que venía y me he encontrado con unos dibujos y me ha gustado mucho cómo está estructurada un poco las salas y eso, no sé, me ha resultado curioso. Bueno, es muy interesante. Además, es muy innovador lo de incluir animación y al mismo tiempo poder ver los fondos, para las que está muy logrado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado, claro, las pinturas, todo el realismo y cómo reflejan realmente lo que debe ser la vida en Japón, que yo no la conozco, pero me ha gustado. Sí, está asociada a un submundo, ¿no? Un submundo extraño que se parece ajeno al hombre común que solo ves el cine americano que llega y parece que es muy divertido. Me parece que esto sea algo más exótico, pero a veces llega más por lo exótico que por otra cosa, porque parece algo diferente, algo extraño y por eso es más interesante, quizás.